Esto ocurrió tras una acalorada discusión. Ambos se tranquilizaron y se alejaron como si nada hubiera pasado. Gracias a estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Guaral, la policía capturó al sujeto, quien ya se encuentra en la comisaría. Sumamente agresivo. Claro, los dos sin polo, cerca de un mototaxi. Mire, tiene un hacha. ¿Quién tiene un hacha en plena luz del día? Mire, y el otro sale y le va a tratar de detenerlo. Parece que tuvieron una guaraca en la mano y empiezan a sembrar el pánico en esta calle de Guaral, de terror. Felizmente no salió nadie herido.